... Vamos a hablar de las obras de interés general de Canarias, aquellas obras que está invirtiendo la Consejería de Agricultura, Canadería y Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y aclarar que la Consejería invierte en aquellas obras que están declaradas de interés general y en función de las priorizaciones que nos da cada isla a través de sus consejos insulares de aguas. La forma de trabajo es, digamos que un reparto en base a la triple paridad, intentando respetar en el marco del Plan de Desarrollo Rural de Canarias, que es el sistema financiero a través del cual se están financiando estas obras con fondos de la Comunidad Autónoma del Estado y del propio Unión Europea, pues intentar ejecutar obras en todo el periodo con ese criterio de triple paridad. Se están ejecutando obras en todo el archipiélago que iremos viendo isla por isla. Hoy nos encontramos en la isla de La Palma, vamos a ver las obras de interés general de la isla de La Palma, que en este caso son tres, la red de riegos Cruz Bermeja, una obra que se ha recibido recientemente, la red de riegos de San Andrés y Sauce y la red de riegos sudeste de La Palma. A ver, la red de riegos sudeste de La Palma es una red que afecta principalmente a Breña Baja, Breña Alta y Maso, es una, digamos que es una obra en torno a 7,7 millones de euros que se ha venido ejecutando en el último periodo y hay varias fases, varias separatas ejecutadas. Se ha ejecutado una separata de 233.000 euros por parte del Gobierno Canarias, también por parte del Estado se ha hecho otra separata de 650.000 euros correspondiente al depósito de San Miguel y actualmente se está ejecutando por parte de la Consejería con cargo a estos fondos del Plan de Desarrollo Rural otra separata de 1.300.000 euros que tiene que ver con la estación de filtrado que conecta con ese depósito de San Miguel y una conducción de 1.900 metros con seis ramales de regadíos, regadíos que ya incorporan sistema de telecontrol para agilizar también la gestión del riego en un futuro. Estamos hablando de una obra que beneficia a más de 2.500 agricultores y una obra de importancia para esta comarca, pero importancia también a nivel insular porque todo lo que tenga que ver en la isla, todo lo que se haga en un punto de la isla beneficia a otros lugares de la isla. Esta obra lleva una balsa en la zona de Breñas que recientemente hace un mes, en la parte alta de Breña Alta, recientemente hace un mes por parte de la comunidad de Regantes que se ha puesto a disposición esos terrenos y los pasos futuros de esta obra consiste en una separata número 4 que estamos ahora mismo redactando para seguir con otro ramal de riego e intentar el próximo año, bien o con fondos del Estado o con fondos del Plan de Desarrollo Rural de Canarias, empezar a invertir en la balsa de San Miguel que es la balsa esa que va en la parte alta de Breña Alta. Como decía, todo lo que se haga en un punto de la isla beneficia a la isla en su conjunto dado que actualmente a esta comarca está viniendo agua del norte, pues estas infraestructuras de almacenamiento que podamos almacenar agua en la parte alta con este depósito San Miguel, pues también beneficiaría que menos cantidad de agua del norte tenga que venir hacia aquí y por lo tanto quedaría más agua en el norte disponible para enviar al sur en un futuro o para enviar a otros puntos de la isla. Sí, estamos viendo la red de riego Los Sauces en el término municipal de San Andrés y Sauces, una obra muy importante por el ahorro que supone para el consumo hídrico, en este caso para el agua, y es una obra que podemos separar en tres redes diferentes, la red Adyajamen, la red de riegos Bediestas y la red de riego El Tributo. Esta red tiene un presupuesto total de 5.800.000 euros y la comunidad autónoma, a través de la Consejería de Agricultura, con cargo también a la financiación del Plan de Desarrollo Rural de Canarias, ha venido invirtiendo distintas separatas en cada una de estas redes por importe de 1.600.000 euros. Actualmente se está ejecutando una separata, que es la separata correspondiente al depósito del tributo y red de riego del tributo, por importe de 893.000 euros, digamos que es una actuación que beneficia en torno a 50 hectáreas de cultivo y una obra que aparte de beneficiar a 50 hectáreas de cultivo, tiene actuación sobre 404 fincas en esta zona. Destacar también que con cargo a esta obra, esta separata de 893.000 euros, se está procediendo también a entubar el antiguo canal, un canal de cemento que venía desde el Bosque de los Tilos hasta el municipio, entubar ese canal, el canal va a ser tapado y sobre el canal otro tubo con el ahorro del agua que eso supone. Por gravedad, estas tuberías llegarán al depósito del tributo y darán abastecimiento a toda la red que está en la parte alta de los sauces a esas 50 hectáreas de cultivo que beneficia 404 fincas. El resto de actuaciones son actuaciones en cada una de las redes, la red B-10, la red de Yajamen, la red de riego de Yajamen, que está compuesta por la estación de filtrado y da cobertura a 12 hectáreas y a 317 fincas, la red de riego B-10, que da cobertura a 88 hectáreas y a 1.716 fincas, y la red de riego La Caldereta, que da cobertura a 68 hectáreas y 1.029 fincas. En este caso, destacar que la mayor parte de las fincas son fincas del cultivo del plátano, un cultivo muy social en la isla del norte de La Palma, es el lugar donde traemos a las personas que vienen de Europa y donde justificamos la necesidad de las subvenciones europeas por la agricultura heroica que se hace en estos lugares, donde se han trabajado las laderas de cultivo del plátano y donde se demuestra el carácter social de esta agricultura por el reparto de la tierra y por la distribución del beneficio de este sector tan importante para el norte de La Palma. En esta obra destacar sobre todo el ahorro que se está produciendo con el agua, el ahorro tanto en las conducciones, como decía, se está entubando el canal antiguo que tenía sus pérdidas y ahí se hablan los informes técnicos del 50% de ahorro, y también la modernización de las propias explotaciones en los sistemas de riego, un sistema de riego más modernizado y también incluyendo el telecontrol, lo que permite una mejor gestión para el futuro, en este caso para los regantes de la zona. Nos encontramos en el término municipal de Tazacorte, viendo la mejora de la red La Cruz-Bermeja, una obra que fue declarada por Interés General del Estado en diciembre del 2008 por un importe total de 4.600.000 euros, se ha ejecutado en cuatro separatas, la separata número 1, 2 y 3 que fue ejecutada por el Gobierno de Canarias con un importe de 1.300.000 euros y la separata número 4 que fue ejecutada por el Ministerio por 2.300.000 euros. Estamos hablando de una actuación que beneficia 157 hectáreas de cultivo, principalmente el cultivo del plátano, a más de 360 agricultores beneficia esta actuación y que se compone por dos conducciones, en términos generales una conducción principal de en torno a 6.400 metros y una conducción secundaria de 19.300 metros, compuesta por 457 hidriantes, todos bajo un sistema de telecontrol, incluyendo el cable para el telecontrol, lo que beneficiará y mejorará la gestión de toda la red. El sistema de telecontrol no solo permite una mejora gestión por parte de los agricultores y de la comunidad en sí que gestiona la red, sino también el poder tener datos del consumo por fincas y el también con los nuevos sistemas de riego que se están incorporando a cada finca, buscar un ahorro del recurso y digamos una optimización también en cuanto a la gestión de cada explotación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!